Y esta flow yo la saque de allá de Neptune, ah Bien venden bitches desde la secu, ah Nigga tu a mi me hablas derecho y yo Como hombre no me hable dialecto, nah No choc pleito, pero si necesito, ah Nada mas con ser yo es un delito, ah Todo plain, only ketchup yo le sigo, yeah I like blancas pero me gustan de trigo, mas Fake niggas no tienen recibos, nah Same niggas se la pasan tras de keyboard, damn Fotocopia niggas como King Ghost Y a estos changos, echenlos pa' circos Si no me hablas de billete, please, please, go Si no tienes en billete, tengo un cripto Familia, yo me sacrifico Quiero ser vivo pa' callales de los cicos Que fumo, que tomo Tondeando, mi asunto No voy a parar hasta mi triunfo No dejar de coronar, eso es el truco Que fumo, siempre, que tomo Dondeando, que, mi asunto No voy a parar hasta mi triunfo No dejar de coronar, eso es el truco Me miran como si estuviera loco Los mismos güeyes que se meten volvos Estás sordo, no voy a repetirlo Pay attention, deja de comer mocos Sin tu Facebook, güey, ¿quién te va a salvar? Dime, sin tu troca, güey, ¿quién te va a quemar? Nigga, no me entiendes, pregúntale a tu mamá Nigga, te falta mucho que estudiar No me importa la prensa, eso no se mete a mi cabeza La meta es tener feria como el vato de Tesla Getting feria desde el concepto de Sega Algo viejo pero le gusta a tu vieja Que fumo, que tomo Dondeando, mi asunto No voy a parar hasta mi triunfo No dejar de coronar, eso es el truco Que fumo, siempre, que tomo Dondeando, mi asunto No voy a parar hasta mi triunfo No dejar de coronar, eso es el truco